Para el presidente Juan Manuel Santos, el fin del conflicto armado en Colombia y la consecución de la paz se puede lograr con la aplicación de cinco aspectos fundamentales durante los diálogos con las FARC. El primer punto es el desarrollo rural. Eso significa dar mayor acceso a la tierra, llevar infraestructura a las regiones más apartadas, hacer que la prosperidad y los servicios del Estado lleguen a todos los habitantes del campo. Es repartir de manera más equitativa la prosperidad por todo el territorio. El segundo punto son las garantías para el ejercicio de la oposición política y de la participación ciudadana. No sólo en la norma, sino en la realidad. Es decir, que quienes disientan y protesten lo hagan sin temor. Y que se rompa para siempre el lazo entre política y armas. El tercer punto es el fin mismo del conflicto armado. Esto incluye la dejación de las armas y la reintegración de las FARC a la vida civil, junto con todas las medidas del gobierno para dar garantías al proceso de terminación. El cuarto punto es el narcotráfico, que tanto daño le ha hecho y le hace a nuestro país. Si este proceso contribuye a que se combata con más efectividad este negocio ilícito, eso por sí solo sería un gran avance. Y el quinto punto son los derechos de las víctimas. Nadie, nadie puede imaginar el fin del conflicto sin atender a quienes han sido sus víctimas, que precisamente es lo que comenzamos a hacer con la ley de víctimas. Satisfacer los derechos de las víctimas es una obligación de todos. Eso significa también emprender un ejercicio de esclarecimiento de la verdad, porque no solo las víctimas, sino todos los colombianos, tenemos derecho a saber qué pasó y quiénes fueron los responsables. El mandatario asegura que estos cinco puntos concretos marcan la diferencia a los acuerdos en busca de la paz de anteriores gobiernos. Hoy podemos hablar de paz, porque este gobierno ha avanzado mucho de la mano del Congreso en crear condiciones para la reconciliación nacional. Lo segundo, ¿por qué es diferente este acuerdo? ¿Por qué no repite los errores del pasado? Es diferente porque es un acuerdo para terminar el conflicto. El conflicto contiene las condiciones que el gobierno considera necesarias para abrir un proceso con suficientes garantías, aunque, por supuesto, el éxito no se puede dar por descontado. Por eso, un punto de la agenda es precisamente el fin del conflicto, es decir, lo que pasa cuando cesen definitivamente las acciones militares. Este acuerdo no es ya la paz, ni se trata de un acuerdo final. Como ya lo dije, es una hoja de ruta que define con precisión los términos de discusión para llegar a ese acuerdo final. Santos sostuvo que el diálogo se celebrará en el exterior al ratificar que Cuba y Noruega seguirán siendo anfitriones y garantes mientras que Chile y Venezuela acompañarán el proceso. Al pueblo colombiano le pido templanza, le pido paciencia y fortaleza ante eventuales nuevos ataques de las FARC o un incremento de la violencia, que de todas maneras serán respondidos con toda la contundencia por parte de la fuerza pública y de la justicia. Por último, quiero agradecer a los gobiernos de Cuba y de Noruega por el generoso apoyo que nos han brindado. Sin su concurso no habría sido posible llegar a este punto. El jefe de Estado colombiano indicó que lo publicado oficialmente este martes 4 de septiembre es el resultado de seis meses de conversaciones discretas realizadas con integrantes de las FARC en La Habana, Cuba. Gracias. 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 Gracias.